Vamos a hablar sobre un tema interesante para todos porque es una época en la que estamos continuamente buscando la felicidad después de quizás tanto estrés que vivimos, de tantas preocupaciones o quizás de algún problema que ha llevado desde que lo hemos vivido en la infancia, ha llevado a que nuestro comportamiento actual sea distinto pues hay una terapia alternativa justamente que permite al ser humano equilibrar su parte espiritual con la física y así lograr una armonía integral, valiéndose de distintas actividades pues la persona logra revertir los resultados de situaciones traumatizantes que alteraron su temperamento en la siguiente nota vamos a hablar sobre esta terapia que se llama Gestalt, vamos a conocer un poco más La terapia Gestalt es más que una simple psicoterapia, se presenta como una verdadera filosofía existencial un arte de vivir, una manera particular de concebir las relaciones del ser humano con el mundo La terapia Gestalt significa terapia de la integración, es aquella rama de la psicología que se encarga del bienestar de la persona se interesa mucho en las emociones, en la conciencia y en la percepción La Gestalt no se dedicó, no profundizó tanto aspectos de la psicopatología, de la enfermedad psicológica más bien privilegió el trabajar con neuróticos, es decir, trabajar con personas que tienen situaciones inconclusas irritabilidad, que no pueden expresar en sus emociones por ahí que tienen dificultades en sus relaciones humanas, interpersonales Entonces, para ellas viene muy bien porque les ayuda como a liberarse emocionalmente les ayuda también en conocerse a sí mismos Pone énfasis sobre la toma de conciencia de la experiencia actual, el aquí y el ahora que engloba el resurgimiento de una vivencia pasada y rehabilita el sentimiento emocional y corporal generalmente censurado en la cultura occidental El terapeuta gestáltico debe considerar justamente que somos una integración, cuerpo, mente y espíritu Desde ahí que reconocemos que el cuerpo refleja la mente La mente también está reflejada en el cuerpo Entonces, a través del discurso de la persona, del paciente podemos reconocer que hay también en su interior De la misma forma que la postura de la persona Lo que refleja en su movimiento, en su voz, en su cuerpo también refleja lo que hay en su interior Entonces, desde ahí, con diferentes dinámicas, técnicas, estrategias Entonces, buscamos integrar estos dos componentes y se realiza una intervención muy completa, muy precisa, muy profunda La terapia gestal desarrolla una perspectiva unificadora del ser humano integrado a la vez sus dimensiones sensoriales, afectivas, intelectuales, sociales y espirituales Una práctica alternativa que le permite encontrar el equilibrio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!